La llave y la contraseña del código de Alex deberían darte acceso al ordenador principal de Alex, pero tienen todo el edificio bloqueado. Todo se puede traspasar con la herramienta adecuada. Mientras trabajabas duramente 007, la división Q también lo hacía. Encontrarás varios elementos útiles que han sido añadidos a tu inventario. Tardos narcotizantes para guardianes inconvenientes, silenciosos y no letales. Un descifrador para acceder a ordenadores, mandos de ascensor, etc. Y finalmente, el gusano Q. ¡Uuuh! Hay una dama presente. Introduzca este virus en una de sus terminales y el gusano permitirá al MI6 monitorizar sus sistemas. Por favor, intente devolver el material en óptimas condiciones. Aunque no, espero que lo haga. Cambio y corto. James, tenemos que darnos prisa. La guardia se cambia dentro de media hora. Sube el vestíbulo y busca los ascensores de la torre principal. Yo te avisaré si hay algo sospechoso al nivel de la calle. ¡Uuuh! ¡Uyup! ¡Suscríbete! ¡Activa la alarma! En marcha el ciclo de prueba de los conmutadores láser de la planta baja. El ciclo se completará en cuatro minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿A dónde querés que vas? El ciclo se completará en tres minutos Ciclo de prueba de conmutadores láser abortado Activado el sistema láser de la planta de oficinas Ciclo de prueba de activación del láser de la planta ejecutiva en marcha ¡Gracias! 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 El ciclo se completará en dos minutos ¡Gracias! 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 ¡Vamos, venga! ¡Necesito refuerzos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Siento dejarme caer así. ¿Les importaría acercarme a un sitio, señoritas? ¡Gracias!